Ok, entonces muchachos, en este Excel que les mandé, las funciones que ustedes iban a trabajar, tenemos las funciones básicas, que es suma promedio, buscar el máximo, el mínimo y contar, y ya las funciones intermedias, que eran las que teníamos que ver para esta semana, que es contar, que cuenta las celdas que tienen información, contar sí, que ustedes van a contar cuando cumplan una cierta condición, bueno, sumar sí es lo mismo, pero van a sumar solamente las celdas que cumplen esa condición que están estableciendo, van a estar los blancos, y esta función es importante, el sin condicional, y van a ver si se han ido, y obviamente como el condicional requiere de establecerse estas condiciones, tenemos que ver la operación I y O, para ver lógicas. Vamos a comenzar entonces acá, en la hoja de funciones, donde nos pedían lo siguiente, nos pedían entonces, nos daban acá una tabla, ¿cierto?, donde teníamos el nombre de la obra, el tipo de documento con el que estaban haciendo la obra, ¿cierto?, la fecha cuando se hizo este movimiento, en esa obra, ¿quién fue el proveedor?, ¿cómo pagaron?, el valor neto de la compra, el IVA, y el total que se canceló, ¿sí? Entonces acá nos pedían sacar una serie de estadísticas, entonces nos estaban diciendo la suma total, ¿de acuerdo?, y la suma total, para sacar la suma total teníamos que ir a esta columna, ¿cierto?, y sumar toda la columna, ¿sí? Para usar la suma, nosotros tenemos que usar acá la función suma, para eso, para usar una función es colocar el signo igual, y la función sum, en inglés sum, en español suma, y seleccionamos la celda de inicio, y aplicamos shift pin, y selecciona toda la columna, ¿sí? Cerramos, y ahí tendríamos la función. En estricto rigor, muchachos, si nosotros quisiéramos aplicar acá, si queremos que esto no se cambie, deberíamos dejar fija, ¿ya?, si quisiéramos que no cambiara las filas, podríamos dejar una referencia absoluta, total, o solamente, de que no cambien, que se mueva en ese rango de celda, de las filas 5 a las 47. Pero ojo, al no dejar fijas las columnas, si yo me muevo a ese lado, va a cambiar, va a cambiar, digamos, la fila, o sea, la columna. Si quisiéramos evitar eso, tendríamos que colocar una referencia absoluta a todo. Y ahí tendríamos 600, o sea, 6.973.653. ¿Sí? Si nos piden las cantidades de ventas, ¿qué tendrían que hacer ustedes para obtener la cantidad de ventas? ¿Alguna idea? ¿Sería la suma del neto o no? La cantidad de ventas es un contador. Nos están pidiendo que sabemos, que sepamos, que contemos, cuántas ventas se han realizado. ¿Cómo sacarían la cantidad acá? ¿Cómo lo hicieron? Chicos, ¿lo hicieron o no? Díganme si, no, respóndame para yo poder... Fíjense esa hoja. Ah, ya. Entonces, acá, muchachos, fíjense, si me piden la cantidad de ventas, me están diciendo cuántos registros tengo. Es decir, tengo que contar cuántas celdas distintas de vacío hay. Entonces, ustedes pueden decir count, acá es igual count, vamos a contar, y contara. Fíjense, ahí dice, cuenta el número de celdas en un rango que no son vacías. Eso es lo que hace la función contara. Entonces, esa es la función que nos sirve, porque nosotros queremos contar cuántas celdas no son vacías. ¿En qué rango? Podemos usar el mismo rango anterior. Ya, podría haber sido cualquiera de esas columnas que tuviera datos. Y nos van a decir que hubieron 43 ventas. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, o no? Y acá, si quisiéramos darle la referencia absoluta, vamos a sacar sobre la celdas y colocamos F4, aquí tenemos una referencia absoluta. Para sacar el máximo total, ¿qué deben hacer? Deben aplicar la fórmula max. Nuevamente, desde, como dice, máximo total, hay que hacer la columna de los totales. Seleccionamos la columna de los totales, ¿cierto? Y nos va a dar que el máximo total es 1.475.000. El mínimo neto, aquí cambia, vamos a usar la función mínimo, y ya no es la columna total, sino que es acá, en el neto, cuánto es el valor mínimo que se canceló sin el IVA. Y ahí tenemos que es 75, porque estamos trabajando acá en la G, en la columna G5, hasta la fila G47. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Si quisiéramos dejar nuevamente fijo, nos paramos en la celda F4, en la siguiente celda F4, y ahí tendríamos un valor absoluto. Promedio del IVA, esta es igual a la función promedio o average, ¿sí? Y del IVA, por lo tanto, podríamos ir a la columna IVA, seleccionamos la primera, shift fin hacia abajo y cerramos. Para dejar referencia absoluta, nos posicionamos en la celda y presionamos la celda F4. Ya, chicos, hasta ahí estamos ok. ¿Hay dudas hasta acá? Profe, solo una duda muy chiquita, ¿por qué a veces debo operar poniéndolo en valor absoluto? Lo estoy haciendo acá en valor absoluto, en referencia absoluta, para que, por ejemplo, si yo me muevo hacia el lado, como quedo referencia absoluta, si yo arrastro, sigue manteniendo lo mismo. Si yo me muevo para arriba, se mantiene todo lo mismo. ¿Ya? Entonces, es simplemente para evitar errores, pero, como no lo especificaban, podían no haberlo hecho con referencia absoluta. Yo lo estoy haciendo para repasar lo que vimos la semana pasada. La referencia absoluta me indica que si yo me muevo hacia el lado, no me voy a cambiar de columna, y si yo se muevo hacia arriba o hacia abajo, no me voy a cambiar de fila. Siempre voy a estar apuntando el mismo segmento. Eso es lo que estábamos haciendo. Esto era para el uso de funciones básicas. Ahora vamos a ir al uso de funciones intermedias. Cantidad por tipo de pago. Acá, fíjense, me están pidiendo cuántos pagos se hicieron con cheque. ¿Sí? Esta información puede ser interesante cuando queremos analizar cuál es el mejor método para pagar. Entonces, acá dice cantidad por tipo. Entonces, hay que contar. Y hay que contar bajo una condición, por eso sería acá, count, sería contar sí. Que eso, acá en inglés, es count.if. O countif, digamos. ¿Sí? ¿Cuál es el rango donde yo quiero que busque? Acá el rango tiene que ser la columna donde yo voy a buscar el criterio. ¿Sí? Entonces, esta es la columna. Cheque. O sea, sería tipo de pago, disculpen. Ah, espérense que no, dejé presionado el shift. Vuelvo arriba. Acá, shift fin, hacia abajo. Y ahí tengo seleccionada la columna. Punto y coma me dice el criterio. ¿Cuál es el criterio con el cual quiero contar? El criterio con el cual quiero contar es este tipo de pago. Cheque. Y selecciono la celda. Y acá sí, para que no cambie, no voy a dejar fijo la columna. No voy a dejar fija la fila. Ya les voy a explicar por qué. Porque como abajo también tengo que hacer lo mismo, lo que voy a hacer, y acá sí que tiene sentido el aplicar, muchachos, la referencia absoluta. Porque fíjense, lo voy a hacer sin referencia primero. Ya, acá me dice que hay 17 pagos con cheque. Si alguien dice, ah, profe, pero puedo arrastrar hacia abajo, si yo arrastro, 26. Pero fíjense, acá arriba, el rango de búsqueda irá de la f5 a la f47. En cambio, abajo, como no estaba referencia absoluta, como yo bajé 1, mi referencia también baja. Baja de la f6 a la f48. Por lo tanto, estaríamos excluyendo la primera fila, ¿ya? y además estaríamos agregando la f48 que no tiene datos. ¿Se entiende? Entonces, bajo eso, lo que nos convenía a nosotros hacer acá, es que acá cuando busquemos en el rango de la fila, como queremos que siempre busquen ese segmento, esa la dejemos con referencia absoluta. Disculpen que me tengo un botón. Acá, esta la dejemos con referencia absoluta para que siempre busquen el rango de la f5 a la f47. Y acá, la celda donde voy a buscar tiene que ser una referencia mixta. ¿Por qué? No voy a dejar absoluta porque después si arrastró siempre va a buscar cheque. En cambio, yo quiero que la arrastra hacia abajo siga buscando contado. Fíjense acá. El rango donde voy a buscar es el fijo, pero cambia acá el k13 porque yo estoy buscando el contado ahora, que esa es la celda k13. Si yo lo hubiese dejado fija, al bajar me hubiese seguido dando cheque, me seguiría contando los cheques. Entonces acá, usando lo mismo que aprendimos arriba, tenemos cantidad por tipo de documento. Para resolver este ejercicio tenemos que hacer lo mismo, pero ahora en vez de buscar la celda, o sea, la columna tipo de pago, vamos a buscar el tipo de documento. A esta altura ya sabemos que es count if. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a contar? Vamos a ir al tipo de documento. ¿Dónde está el tipo de documento? Acá. Seleccionamos la primera celda, shift fin. Seleccionamos toda la celda, ¿cierto? Punto y coma y nos vamos a que busquen este tipo de documento. Ya. Para que no nos pasen problemas, ¿cierto? Nos vamos acá a dejar fijo el rango donde voy a buscar. Colocamos F4, colocamos F4 y dejamos el rango de búsqueda establecido fijo con una referencia absoluta y como queremos después arrastrar la fórmula hacia abajo y que cuando en vez de buscar vale, busque boleta y después busque factura, tenemos que dejar solamente fija la columna. ¿Sí? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar hacia abajo y así estamos asegurándonos de que va a funcionar. Fíjense, acá arriba teníamos teníamos 43 tipo 43 bueno, 43 ventas acá acá son las 43 y acá tenemos 27 37 43 se dan cuenta que seguimos manteniendo las 43 ventas. ¿Me siguen, chicos? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas hasta el momento? Ese Excel que que mandó no es el mismo que está haciendo ¿no? Sí. Es que yo no tengo ese Excel. Nosotros tampoco tenemos otro. Sí. Me pones hasta ahí pegado. Es uno que se llama funciones texto, fecha y error. Sí. Ejercicio 3 dice igual. ¿Igual estoy haciendo yo? Estoy haciendo uno ejercicio repaso funciones. Ah, ya. Ya, terminamos esta hoja y voy a ir más pronto entonces, chicos. Disculpen. Igual está bueno porque también siempre puede pasar pero de hecho me acordaba haber visto ese Excel. Me traspapelé entonces, disculpen. Terminamos esta hoja y voy a ir al que les mandé. ¿Eh? Ya. Ya. De todas maneras, profe, igual está bueno saber esto. Está bueno, sí, profe, está bueno. Ya. De hecho, le voy siguiendo bien el elito. Ok. Entonces, tenemos la siguiente que dice cantidad por nombre de obra. Se dan cuenta que dice cantidad nuevamente hay que contar y nos están dando criterio, por lo tanto tendríamos que usar la función contar sí que es repetir prácticamente lo mismo de arriba. Pero fíjense ahora nombre de obra. ¿Dónde deberíamos buscar el nombre de obra? Acá, en la B. Entonces, vamos acá a repetir. Hacemos igual. Tenemos el count if ¿Sí? Nuevamente, como dice el nombre de obra, vamos a ir a seleccionar, pinchamos acá, hacemos shift fin y hacia abajo y ahí me va a seleccionar toda la columna, punto y coma para seleccionar ahora el criterio. Acuérdense que la función contar sí recibe dos parámetros. El primer parámetro es donde yo voy a buscar y el segundo parámetro es el criterio que yo voy a aplicar. Tengan en cuenta que si la columna que yo estoy reseleccionando en el rango del criterio, cuando seleccione el criterio, ese criterio tiene que estar dentro de esa columna, si no, no va a encontrar ningún calce. ¿De acuerdo? Entonces, acá, B5 a la B47 y quiero que busque este valor. Si se dan cuenta de la B5 a la B47 y estoy buscando camino a la mina, acá adentro, en alguna parte está camino a la mina. Es un valor dentro de los rangos. Si no, nos podríamos hacer, nos podría contar. Ya. Repasamos entonces, hacemos referencia absoluta, F4, F4, y acá solamente dejamos fija la columna, no dejamos fija la fila para que cuando yo arrastre la fila cambie. Entonces, ahí estaría y simplemente ahora es arrastrarse abajo. Ok, tenemos entonces la siguiente, el siguiente ejercicio resuelto. Y nos vamos ahora a otro tipo de función que dice, fíjense acá, dice, total de ingresos por nombre de proveedor. Acá no están pidiendo total, no están pidiendo sumar, no nos están pidiendo contar, sino que es el total. Entonces, acá hay que usar la función sumar sí. ¿Ya? Sumar sí. Acá hay dos sumar, la sumar sí y la sumar sí. Acá, la sumar sí es cuando ustedes tienen una sola condición y la sumar sí con S al final es porque ustedes pueden aplicar más de un criterio, más de una regla para que ustedes dicen, suma si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto. Cuando tienen más de una condición. ¿Profesor la sumar sí conjunto? Sumar sí conjunto. Ah, ya. En el caso de ustedes sería sumar sí conjunto. Todas las que sean ifs, hablando de un conjunto de regla, en español profesor dicen sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, ¿ya? Pero en inglés es con la S que hay más de una condición. En este caso es una sola condición, por lo tanto, nos conviene la primera. ¿Ya? Entonces, fíjense la sumar sí, nos dice, suma todas las celdas especificadas bajo un criterio o condición establecido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, disculpen, apreté, F2, ya, abrimos paréntesis y tenemos que, acá, fíjense, me faltó sumar sí, fíjense, acá están viendo, me están diciendo que yo coloque el rango donde voy a sumar, el criterio y después que seleccione lo que yo quiero sumar. ¿Ya? Y esa es optativa porque a lo mejor ustedes pueden, el rango y el criterio puede estar en la misma, puede, o sea, el criterio puede estar en la misma celda del rango y ahí es donde voy a sumar. Pero en este caso, fíjense, yo quiero sumar todos los que son de la ferretería de Don Róbulo. Pero, ¿qué quiero sumar? Los ingresos. Entonces, fíjense, para buscar acá, la sumar sí dice, primero el rango. El rango no podría ir a los valores que quiero sumar porque yo tengo que colocar la columna donde voy a buscar el criterio. Y los criterios están en la columna proveedor. Entonces, yo me voy acá a proveedor, selecciono la primera celda, shift field, hacia abajo y está seleccionado todo el criterio. Punto y coma, ahora viene el criterio. El criterio sería que me busque la ferretería de Don Róbulo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que me busquen todos los proveedores y me sumen todos los proveedores que pertenezcan a la ferretería de Don Róbulo. Pero todavía no especifican. Y ustedes dicen, profe, ha dado puro string, ha dado nombre y ha dado la condición nombre. ¿Qué va a sumar? Bueno, ese es el valor, el tercer parámetro. Por eso ahí dice sum range. Ahora hay que seleccionar quién quiero que sume. Y acá me estaban diciendo que es el total. Por lo tanto, tengo que seleccionar acá. ¿Sí? Entonces, repasamos. La función sumar, sí, recibe tres parámetros. El primer parámetro es dónde están los criterios que yo quiero sumar. El segundo es el criterio. Y por último, la celda donde yo voy a sumar. ¿Ya? Nuevamente, hay que dejar esto fijo. Hacemos F4 para dejar el rango de los criterios fijos. Como después el criterio queremos arrastrarlo, vamos a dejar solamente fija la columna para que cuando yo me pase la siguiente fila, la fila cambie. Y finalmente, tenemos que dejar fijo el rango de donde queremos que sume. ¿Ya? Disculpen, me apreté F5 en vez de F4, pero nos vamos a la celda, apretamos F2 y podemos editar la fórmula. Entonces acá presionamos F4 y finalmente F4. Y ahí nos da que la fraternidad de un rómulo hizo una venta de 466.100 pesos. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Para que ustedes entiendan cómo funciona, ustedes sacan acá, sacan la primera columna que está donde estábamos buscando, fraternidad de un rómulo y la comparan con el criterio. Si es este valor es igual al criterio, entonces suman este valor de acá. Después sacan el candado. ¿Es igual a don Rómulo? No, no me sirve. 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 Y así hasta que llegue nuevamente a don Rómulo. Como este es igual al criterio, van y sacan el valor del lado. Así van recorriendo hacia abajo. Cuando sirva, van sumando. Por eso ustedes tienen que especificar acá tres parámetros. Dónde está la columna que es donde voy a buscar el criterio y después otro donde está la columna que yo quiero sumar. En este caso ya está todo resuelto porque dejamos, fíjense, la fórmula tiene el rango fijo en una referencia del criterio relativo y el rango de suma fijo. Entonces bastaría acá con desplazar hacia abajo y ahí tenemos todos los valores. ¿Sí? Una forma de validar de que el total sería, por ejemplo, acá abajo, nosotros nos presionamos acá el autosuma y automáticamente selecciona todos los datos que están hacia arriba, hago enter y me dice que son seis millones y nuevecientos setenta y tres. Y acá se dan cuenta que hay algo que nos falta, pero vamos a entender por qué. Si yo digo acá es igual sum y selecciono estas ventas, no me va a dar el mismo resultado que abajo. Acá me da seis millones y nueve mil, acá me da seis millones nuevecientos setenta y tres. ¿Qué está faltando? ¿Por qué no nos da lo mismo si estamos sumando todos los proveedores? Ese es justamente el tema. Fíjense acá, en ninguna parte está librería Los Alpes. Y acá está librería Los Alpes. Entonces, nos falta un proveedor. Si nosotros tomamos librería Los Alpes, control C y, por ejemplo, la voy a colocar, bueno, acá arriba la voy a colocar para que aquí, al lado. Ahí está librería Los Alpes y aquí voy a colocar el valor. Disculpen. Control X, control B, ahí. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer sumar sí. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar ah, y fíjense fíjense un poquito. Si yo tomo esta y la arrastro hacia el lado me da lo mismo. Porque, fíjense, la columna, el rango era fijo y yo dejé fija la columna. Por lo tanto, aunque yo me voy a hacer al lado, sigue apuntando a la K. No varía. No varía de columna. Siempre es la K porque está fija. Esa es la importancia de haber dejado hacer esa referencia relativa. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros podríamos editar esto porque al fin y al cabo queremos que vayan a buscar el mismo rango. Lo que deberíamos variar acá simplemente es el criterio de búsqueda. ¿Y dónde está el criterio de búsqueda acá? Queremos que el criterio de búsqueda sea la N34. Que es justamente esa. N34. Y fíjense, si al valor de toda la suma anterior, que era este, hacemos F2 y estamos sumando todos esos valores y a ese valor le sumamos la de la librería los Alpes nos da 6.973. 6.973. Y ahí tendríamos calzado, tendríamos, ¿cómo se dice? Calzamos, verificamos de que era toda la la suma total de las ventas a todos los proveedores calza. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Y acá es lo mismo, totalizar el IVA por documento es exactamente lo mismo de arriba, nos están pidiendo que sumemos bajo una condición. Lo único que está cambiando acá, muchachos, entonces, es que ahora ya no vamos a sumar el total, sino que es el IVA. Por lo tanto, acá tenemos que hacer sumar sí y acá, ¿qué tenemos que hacer? El rango. ¿Dónde vamos a sumar? Fíjense, tipo documento. Entonces, deberíamos ir a buscar la columna tipo documento. Seleccionamos la columna punto y coma, vamos al criterio punto y coma y tenemos que sumar el IVA. Entonces, ¿dónde queremos sumar ahora? El IVA. Entonces, seleccionamos IVA y ya no seleccionamos el total y cerramos. Editamos la fórmula, tenemos que dejar el criterio y el rango de suma fijo, por lo tanto, seleccionamos la primera celda hacemos f4 para dejar la absoluta, f4 dejamos absoluta, acá solamente vamos a fijar la columna por lo que ya hablaba anteriormente, f4 para dejar absoluto y f4 para dejar absoluto, enter. Y ahora que está todo esto listo, simplemente arrastramos y sacamos los totales del IVA para el caso del vale, boleta y factura. Con eso tendríamos lista la primera hoja. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? No, profe, todo que hay. Ya, entonces vamos a guardar esto hasta el momento aquí y vamos a ir a ver cuál es el archivo que les mandé. Entonces, ¿cómo se llama el archivo que les mandé? A ver si me equivoqué de archivo era rebasos funciones, texto, fecha y error. ¿Ese? O rebandel rebasos funciones, ¿cuál le mandé a ustedes? ¿Cuál es el que tiene usted abierto? El que dice error. Ejercicio 3, funciones, texto, fecha y error. Ese mismo. Ese mismo. Ya. Perfecto. Vamos entonces a trabajar con ese Excel. Vamos a abrir. Este sí es el que ustedes trabajaron. ¿Este? ¿Están viendo los muchachos? Sí, es el que llegó. Ya. Ok. Fíjense acá vamos a trabajar con, tenemos una planilla. Estoy en la hoja personal, ¿cierto? En la hoja personal tengo una planilla con datos de personal donde tengo el nombre de la persona, el rol, que parece que ya lo hice. No. ¿Qué hizo el rol aquí? Ya. Nada, nos dice que tenemos que usar la función validar. Ya. Esa, bueno, la voy a explicar ahora chicos adelantándome un poco a los, porque esa era de la, era de la próxima, de la próxima semana, pero igual no hay problema. Para validar un dato, ustedes chicos lo que tienen que hacer es irse a la opción data o datos. y en la función datos tienen acá validación de datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Aló? Sí, profesor. bien. Entonces, ustedes están acá, seleccionamos toda esta columna para validar. Fíjense un poco, tiene que ser, validar que acepte solo los roles A, B y E. y nos dice poner mensaje de error como detener que prohíba cuando es otra letra. ¿Sí? Acá, para validar tendríamos que haber seleccionado toda esta fila, o sea, toda esta columna, disculpen, seleccionamos la columna, ¿de acuerdo? Y nos vamos a validación. Al prestar validación aparece esta ventanita. Acá está la customización y dice, oye, en esta celda voy a permitir cualquier valor, que es por defecto, Excel, todas las celdas vienen permitiendo cualquier valor, salvo que yo diga, oye, no, acá yo quiero, dice, cualquier número es más como una lista. Mi mamá tenía que ser de la vida. ¿Aló? Le prendió el micrófono a un compañero. Ahí lo silencié. Ya, ok, les decía entonces que nos sube acá, como nos están dando ciertos valores, fíjense, al prestar validación de datos, dice, cualquier valor, solo numéricos, decimales, de una lista de datos, una fecha determinada, un tiempo, o de un largo determinado. O bien, nos da la opción de customizar, en el caso que nosotros tengamos algún código preestablecido, podemos definir la forma en la cual queremos. En este caso nos conviene usar lista. ¿Por qué lista? Porque nosotros tenemos que aceptar cualquier letra que sea A, B o E. ¿Sí? En este caso, fíjense, yo me voy a ir acá al final, aunque no sé si están acá arriba en alguna parte, déjenme mirar bien la hoja. Ah, ya sé dónde están. Creo que los tipos de datos están acá, clase, datos. Acá están, ¿cierto? Y voy a repasar algo que, si bien es cierto, no vimos en la semana pasada, es bueno que ustedes lo sepan. Lo vieron en los videos, me imagino, que era que ustedes podían darle nombre a las celdas, ¿cierto? Que era la sección de nombres. Estaban los videos, ¿lo vieron? Sí, ¿aló? Ya, entonces fíjense, si yo selecciono estas tres celdas, no tienen nombre. Acá, cuando yo selecciono estas celdas, me dice que se llama D8, que es justamente este valor por defecto, en esta sección de la columna con la fila D8. Pero si yo quiero seleccionar estas tres, yo les puedo dar, por ejemplo, selecciono acá, hago doble clic y digo, Roll. Entonces, fíjense, ahora en adelante, cuando yo seleccione estas tres, esas tres celdas se llaman Roll. ¿Cuál es la importancia que tiene? Que yo, por ejemplo, ahora que tengo seleccionada toda la fila esta, desde esa abajo, me voy a Data Validación, me voy a cualquier valor, digo, lista, y coloco acá, Roll. ¿De acuerdo? No tengo para qué seleccionar las vartas con que coloque Roll, y, fíjense, este es el mensaje de entrada. Yo acá podría colocar un error que diga, error, y acá, estas celdas solo reciben como valor las letras A, B, E. A, B y E. Ese va a ser el mensaje que voy a mostrar. Ah, no, disculpen, este es el input mensaje, este mensaje para entrar. Este, le sacamos, Control-X, Información, le voy a colocar el mensaje Información, quiero decir, esta celdas solo reciben como valor letras A, B, y acá, mensaje de error, fíjense, acá tengo los tipos, yo puedo tener el tipo de Stop, en el cual, si yo cometo un error, no me va a dejar ingresar algo, me va a estar deteniendo, deteniendo el flujo, hasta que yo ingrese el valor correcto. El Warning, me muestra, oye, te equivocaste, pero me deja ingresar. Y la información me dice, oye, te equivocaste, pero igual también me deja ingresar. El más importante, el más fuerte de todo esto, es el Stop, porque cuando yo me equivoco, no me deja, y no me deja, y no me deja. Entonces acá vamos a colocar error, y acá revise el valor de ingreso. En estas celdas solo se aceptan valores A, B y E. Y le damos a OK. Ya, fíjense, ahí, miren, yo acá, este es el mensaje de input. Cuando yo pincho aquí, me dice, hay información, es el input. Antes de yo que yo ingrese, me da información. Ahora fíjense, cuando yo pincho acá, me da la, ah, un segundo, me tomó la palabra Rory. Ya, le saco la sal, dijo, vamos a ir atrás, nuevamente seleccionamos, nos vamos a validación, y acá vamos a ir a ver el setting, y, ahí está A, B, estaría correcto, aplicamos los cambios, no decimos nada, OK, yo no sé por qué me muestra Rory ahí, pero el señor, creo que es igual Rory, y el igual va primero. Rory, sí, cancel, ahí está lo que dice que no me va a dejar cambiar hasta que, yo lo cambie, ¿cierto? Entonces, vamos a ir nuevamente a, shift fin, nos vamos a validación de datos, claramente acá es, ouch, disculpen, validación de datos, y acá, no me deja, apenas un, acá le vamos a mover, no me deja editarlo, y colocamos Rory. Este lo está dando error, acá pinchamos, y ahí está la A, ahí está, efectivamente, como decía el compañero, me había faltado al igual, para que lo tomara como, como una referencia, una celda, repasemos esto, para que les quede claro, no cometamos el error, que tenía yo anteriormente, seleccionamos todo el dato, ¿cierto? La columna donde queremos aplicar validación, vamos a la validación, acá está lo que queríamos definir, y acá, el source, ustedes tienen que colocar, cuando coloque el nombre, tienen que colocar un igual, para que estén diciendo, que estén apuntando a esa referencia. Si colocamos Rory, va a pensar que esa es la palabra, que yo estoy esperando que se ingrese. Entonces, una forma de diferenciar una palabra, de una referencia a una celda, o a un nombre de celda, a un rango, es con el igual. ¿Les quedó claro eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Ok, ya, ahí tenemos la primera parte de validación, bueno, esta parte parece que la tengo hecha, la vamos a borrar acá, este lo hicieron ustedes, ¿no? Acá, el tipo trabajador, nos decía, fíjense acá, nos dicen que si el rol es A, yo debo escribir supervisor, si el rol es B, tengo que escribir que es trabajador, y si no es ni A ni B, es porque tendría que ser E. ¿Y por qué puedo hacer esa suposición? Porque anteriormente hice una validación. Yo estoy claro, que los valores que están en mi columna B, son esos tres valores, porque están validados. Si no estuvieran validados, yo no podría manejar el sino, porque en el sino podría haber otra letra, y me la tiraría como ejecutivo. ¿Se entiende eso? Ahora, para hacer este tipo de cosas, nosotros tenemos que usar una función lógica, y esta función, muchachos, nos va a perseguir hasta Visual Basic, que es importante que la entendamos. ¿Ya? La función de la que estoy hablando, se llama la función SI. La función SI tiene tres parámetros, la condición, comí coma, valor, si es verdadero, comí coma, valor falso. ¿Qué nos está indicando esto, jóvenes? Acá, nos está indicando lo siguiente. Yo voy a tener una función, que en base, que en base a esta condición, voy a evaluar esta condición. ¿Y cómo sabemos que es una condición? La condición está compuesta por unos conjuntos de aceleraciones que se tienen que evaluar, y en base a esa evaluación, me va a decir que es verdadera o es falsa esa condición. Cuando la condición es verdadera, entonces yo ejecutaría, cuando la condición es falsa, yo ejecutaría entonces el valor verdadero. ¿Sí? Y cuando la condición sea, cuando la condición es verdadera, ejecuto verdadero, y cuando la condición es falsa, me voy a ejecutar el valor falso. No sé si les queda claro ahí, porque no tengo flechas que hagan la curva, digamos. Pero yo analizo una condición. Si esa condición es falsa, me voy a ir a donde dice falso. Si esa condición es verdadera, me voy a donde es verdadero. ¿Sí? Ahora, acá me dice, si pasa esto, entonces verdadero. Si es falso, entonces esto. Dentro del valor verdadero o dentro del valor falso, yo puedo volver a colocar otra función también, otra función con sí. Y esos serían los sí anidados. Yo acá en el, dicen, si pasa esto, entonces, y puedo dentro del valor verdadero volver a hacer otra evaluación. ¿Ya? Y así me quedaría. Mira, si pasa esta condición, entonces me voy acá. Pero acá también puedo tener otro sí. Entonces volvería a analizar esta otra condición, y si pasa esta condición, ejecutaría el verdadero. Y si no pasa esta condición, ejecutaría el falso. Pero para llegar a, para llegar a, a esa condición que estamos viendo acá, para llegar a esta condición, para llegar a esta condición, nosotros tendríamos que haber cumplido la primera condición. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se entiende, no? Vamos entonces, muchachos, a escribir acá, en el tipo trabajador. Y acá me decían que si el rol es A, ¿qué tiene que escribir? Supervisor. Entonces acá, colocamos el signo igual, para colocar la función, y colocamos la función, sí. O en el caso de inglés, if. Y ahí viene el test lógico, o la condición. ¿Cuál es la condición lógica? Nosotros vamos a ir a esta celda, que sería la B2, si B2, es igual, a, comillas, y por qué comillas. Anteriormente, para validar, yo puse rol, y rol no llevaba comillas. ¿Cuándo coloco comillas? ¿Cuándo no coloco comillas? Las comillas... ¿Cuándo es un texto? ¿Cuándo es un texto? ¿Cuándo es un texto? Correctamente. Cuando yo quiero colocar, cuando yo quiero mostrar al programa de que es un texto, debo colocarlo entre comillas. Entonces acá, cuando yo coloco la A, entre comillas, estoy hablando de la letra A. Cuando yo coloque la A, sin comillas, estoy haciendo referencia a una variable. ¿Cuál es el concepto de variable? El concepto de variable es que es una caja donde hay un valor. Entonces, si yo coloco A, sin comillas, vamos a pensar de que, en alguna parte, yo tengo declarada alguna celda, o alguna cosa, con el valor A, y que ese A representa un valor. ¿De acuerdo? En ese caso, fíjese, B2, está a cinco millas, está haciendo referencia a una variable, pero está haciendo referencia a una variable particular, a una celda, a la celda B2. ¿Y qué significa B2? No sabemos en este momento. B2 es un valor que está dentro, o sea, al colocar B2, estoy apuntando al valor que está guardado en la celda B2. Técnicamente, una hoja de cálculo tiene muchas variables, ¿ya? Tiene todas las columnas multiplicadas por la cantidad de filas, ese es el número de variables. Entonces, aquí estoy diciendo, el valor que está en la celda B2, o en la variable B2, si es igual a A, si eso es verdadero, yo debiera colocar, ¿qué pasaba cuando era verdadero? Cuando era A, ¿qué debía colocar? Trabajador parece que era, ¿no? Yo coloco trabajador. Cierro comillas. Nuevamente, como quiero escribir un texto, ese tiene que ir con comillas. Punto y coma. Ahora pasa el lado falso. Ahora, si no es trabajador, puedo saber qué tipo de de trabajo, qué trabajador es. Fíjense, tipo de trabajador, acá, dice, si roles A, que escribe supervisor, si es B, escribe trabajador, y si no es ejecutivo. Entonces, si B es trabajador, y el E es ejecutivo, entonces acá, tenemos que modificar nuestra fórmula, porque dijimos que, el A era para supervisor, ¿no? Y ahora, si es falso, yo puedo saber, si no es igual a A, puedo saber si es ejecutivo, y puedo saber si es trabajador, no, tengo que volver a evaluar la condición. Entonces, acá vuelvo a colocar otro sí. Si, el valor, o sea, si B2, es igual a B, ¿sí? Punto y coma. Si es igual a B, ¿qué tengo que hacer? Escribir supervisor. Y si es falso, fíjense acá, la importancia de esto. Mira, la lógica es, si el B2 es igual a A, es supervisor. Si no es igual a A, me voy a ir a esta otra condición. O sea, cuando ya estoy en este otro IF, es porque sé que B2 no tiene la A. Entonces, yo ahora pregunto, B2 es igual a B, si es igual a B, escribo supervisor. Y si no es igual a B, ¿qué letra me quedaría si no es igual a A y no es igual a B? Es porque me queda la letra únicamente E. Por lo tanto, yo ahora no tengo para qué volver a analizar otra vez la condición, sino que digo que es ejecutivo. ¿Entendieron por qué? ¿O no? ¿Entendieron por qué o no? ¿Entendieron por qué o no? Si B2 es igual a B, colocamos acá supervisor. Si no, colocamos ejecutivo. Veamos, tenemos supervisor A. Me faltaba la comilla, punto y coma, si B2 es igual a B. Y ahí colocamos supervisor con las comillas, perfecto, ejecutivo, y ahí cerramos, y ahí está. ¿De acuerdo? Como era A, era supervisor. Y veamos ahí, dice el rol, es A, escriba supervisor. Nuevamente, ahora que tenemos lista la regla, presionamos hacia abajo, y se va a copiar la fórmula. ¿Ya? ¿Ya? Aquí hay un problema, problema mío, trabajador. Nadie me dijo nada. Ahí sí. Estaba dos veces supervisor. Si A es igual a, si B2 es igual a A, supervisor, si B2 es igual a B, trabajador, y si no, era ejecutivo. Veamos si tenemos algún ejecutivo ahora abajo. Ahí está el ejecutivo. ¿De acuerdo? De ahí le voy a explicar el por qué se producen esos colores. Tengo acá, ya, buscar B, todavía no la vamos a ver, porque ya está, buscar B, todavía no. De acá dice, usando la función de texto, obtener los dos primeros caracteres del centro de costo. ¿Dónde está el centro de costo? Acá. Las funciones que ustedes vieron en los videos, ¿qué función les serviría para sacar los dos primeros caracteres, muchachos? Los dos primeros, la izquierda, o sea, la derecha. El primero es la izquierda y la segunda columna es la derecha. Ya, entonces acá sería izquierda o left, ¿cierto? La función left recibe el texto. ¿De dónde queremos sacar esta columna? De la G2. ¿Cuántos caracteres queremos sacar? ¿Cuántos caracteres queremos sacar? Dos. Dos. Y ahí tenemos eso. Y ahí nos va a sacar tm, ¿cierto? Porque si, usando la función de texto, obtener los dos primeros caracteres. Acuérdense que cuando coloco izquierda, va a sacar los primeros de la izquierda. Si coloco derecha, va a sacar los primeros de la derecha. Ya, al colocar dos, saque tm. Y eso se repite hacia abajo. Acá, me dicen ahora, obtener los tres últimos caracteres del centro de costo. ¿Cómo obtenemos los últimos tres caracteres? Con la función right, la función derecha, ¿cierto? Aquí texto, a la G, y ¿cuántos caracteres queremos? Tres. Y tenemos 490, ¿cierto? Y nuevamente, hacia abajo, y tendría esto. Dice, unir el contenido de las celdas CC1 y CC2. Ya, no nos dice que solamente unamos, no nos dice que lo queremos nada especial. Y acá, ya, el primer método para unir las celdas C1 y C2, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cómo unirían? ¿Qué función vieron ustedes en los videos que nos permitían unir texto? Ah, concatenar y ampersand. Ya, exactamente, concatenar. Concatenar, yo le paso el primero, sí, y punto y coma, le paso el segundo, y significa que todo lo que le vaya pasando, me lo va a ir pegando. Ojo, que si yo no coloco espacio, no me deja espacio. Por ejemplo, ahí tendríamos lo mismo que anterior. Si nosotros nos dijeran, oye, ahora créate el código que sea el TM, las dos primeras letras, guión y el número, deberíamos hacer lo siguiente. Entremedio, deberíamos agregar con comillas el guión. Y ahí nos quedaría TM-490. ¿Se entiende? ¿Entendieron eso, chicos? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no? Sí, profe. Súper. Listo ya. Ya. La C4, entonces, es otro método para concatenar, y esto es lo que decía su compañero, ustedes pueden usar la función concat, concatenar, o pueden usar el operador, que sería el ampersand. Ustedes colocan acá, entonces, colocan el valor, le agregan el símbolo para concatenar, le vamos a agregar nuevamente el guión bajo, o sea, el guión medio, y usamos nuevamente el signo para concatenar y le agregamos eso. Y ahí tendríamos el mismo resultado del lado, y para copiar hacia abajo, doble clic y se copia. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Va entre comillas, profe, o no? A ver, ¿la pones para verla? El ampersand va entre comillas, porque es una letra. Es una letra. Si no, va con comillas, va a pensar que están restando. Y acuérdense que esa es la importancia de tener un texto, a tener un operador, a tener una variable. ¿De acuerdo? Como yo sé que quiero colocar el asterisco por las comillas. Si no coloco las comillas, estoy haciendo uso del operador multiplicación. Ya. Acá, fíjese, este del campamento, acá, nos decían, va a dar que acepte los campamentos. Este es lo mismo que hicimos anteriormente. son los campamentos de la lista de hoja datos. Nuevamente, para avaliar, tendríamos que haber aceptado, haber puesto toda la columna, ¿cierto? Ir a, a la función data, o sea, datos, validación de datos, y acá, queremos, de una lista. Y acá, nos vamos a la fuente, a datos, y, esto sería, eh, campamentos, aquí, seleccionamos. Esta es la otra forma, muchachos, esta es la forma, sin el uso de nombres, de celda. Ustedes pinchan en la, en el, en el click donde dice source, y van a la hoja, tienen que tener cuidado, muchachos, por ejemplo, ahora, les conviene hacer enter, porque si vuelvo atrás, fíjense, cambió, ¿sí? Entonces, yo pincho en datos, ahí está seleccionado, pero si pincho en personal, cambia la hoja, me selecciona otra cosa, ¿ven? Entonces, me voy a datos, y ahora que está seleccionado, hago enter, y luego, ahora digo ok. ¿Me entendieron eso? Fíjense acá, si yo digo, UTFSM, enter, dice, este valor no calza con la validación, con las restricciones de validación, definidas para esta celda. Volver a intentar, cancelar, ayuda. Entonces, yo pongo, volver a intentar, coloco USM, me dice que no está, y así me va a estar, mostrando un mensaje de error. Este es el mensaje más fuerte que le decía, que es el de negar. Yo no puedo, y si le pongo a cancelar, fíjense, vuelve a lo que había anteriormente, no me deja ingresar el nuevo valor. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenían con el warning, y que tenían con el, con el information. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí ya está ya validado, en base a lo que vimos anteriormente. Acá, nos decían, lo siguiente, obtener el día de la fecha de nacimiento. ¿Dónde está la fecha de nacimiento? Está acá, en la columna S. ¿Cómo podemos sacar el día? ¿Con qué función sacamos el día, muchachos? Con la función día. Exactamente. Exactamente. Day, y le basamos la fecha, y sacamos ahí, que es el 3, ¿cierto? Tenemos listo, que es la versión con fecha. Ahora, para sacar el mes, tenemos que aplicar la función mes, ¿cierto? Y le pasamos la fecha, y ahí nos saca que es el mes 7, y ahí copiamos hacia abajo. Ahora, para el año, dice, obtener el año de la fecha, colocamos la función año, o years, ¿de acuerdo? Y lo colocamos en la fecha, enter, y ahí nos saca, 1960, copiamos hacia abajo, y sacamos todos los años. Y aquí dice, usar una función que convierta el día, mes, y año, que están en celdas separadas, en una fecha compacta. Bueno, acá, lo que hay que hacer es concatenar, pero vamos a, esta fecha, mira, acá están con el guión medio, nosotros las vamos a unir con el slash, y vamos a usar el operador concatenar, le concatenamos el slash, el slash, ¿cierto? concatenamos el mes, y ahora concatenamos nuevamente el slash, y finalmente concatenamos el año. Entonces, me va a quedar 3 de julio de 1960. ¿Sí? La única diferencia de esta fecha, con la anterior, ¿ya? Y que ustedes se dan cuenta, acá, este está en formato, si me voy a home, este está en formato, espérense, esta columna está en formato fecha, pero si me voy acá, esta está en formato, en formato también dice, formato fecha, ¿sí? Y luego, arrasamos hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entendió? Chicos, ahora, fíjense, si nosotros nos vamos hacia abajo, nos vamos acá, a lo que mostraba en el video, long date, te lo voy a mostrar, así nomás, porque esta de alguna forma, acá, nos va a pescar, más que, y nos vamos al date, long date, ahí está, el long, porque aquí, está con fecha, acá está, igual que dice con fecha, pero está más tirado para, para formato de texto, si se dan cuenta. Ya, ¿me siguen hasta ahí, muchachos, o no? ¿Aló? ¿Sí? Ok, dada la hora, muchachos, les voy a dejar de tarea, el resto, ¿lo hicieron? ¿Lo terminaron? Yo al menos no lo terminé, pero, pero. Nos dejamos de tarea para el día miércoles, muchachos, para que ustedes estén atentos a hacer, y lo que tengan duda, en la primera hora, lo vamos a desarrollar, y el miércoles, vamos a terminar el ejercicio que partimos desarrollando hoy día, ¿de acuerdo? Necesito que vayan trabajando, en casa, para que vamos avanzando, recuerden que esta parte, es súper práctica, también es mecánica, pero requiere de que ustedes practiquen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, muchachos? Ya. Listo, jóvenes, nos vemos, esperense, ¿alguien me habló en el chat? ¿Profe? ¿Sí? Podría hablar una, o sea, como algo, no sé si privado, pero, ¿con usted, Rafa? Listo. Ya, jóvenes, que estén bien, los dejo, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao,